Vamos subiendo con Matías, Nicolás y José Tomás. Nicolo, Matías. Nicolás, 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 Matías. Crabado. 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 A ver la garganta. 9 de vestibule esta agua La voy a ir por si acaso Tiene buen sabor La voy a ir por si acaso 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 Wow La voy a ir por si acaso 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 Muchas gracias Gracias Hola, hola Hola, hola. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Tiene otra, cierto? Sí, campeón. Uno más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y la subida, venimos al frente. Gracias. Muy amable. Gracias, amigo. Hola, hola. Gracias. Gracias. ¿De la Abran? ¿Y por qué por acá? Porque por aquí cruza Aguas de Ramón. O sea, marcando, ¿viste? ¿Sí? Aguas de Ramón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡El casco! ¡Cabezazo! ¡Qué escuché! ¡Qué escuché! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! Sí Está bien, está bien ¡Ay, ay, ay! Está bien, está bien, está bien Sí ¡La logramos! Oiga, hasta aquí, aquel tú lo estabó, los andes chéveres ¿Dónde lo esconde? ¡Un poquito!